Con amor te busqué un colmenar, te llevé de la mano No dormí fabricando la miel que te alimentara Con el polen más fino del mundo construí tu cama Trabajaba panal por panal mientras descansabas Me equivoqué, me equivocaba Mientras te amaba poquito a poco me aniquilabas Y te sentías abeja reina que ambicionabas Abeja reina una colmena, abeja reina de oro y seda Y yo sabía, abeja reina vendía mi vida Abeja reina con tal de darte, abeja reina lo que querías Te ofrecieron un trono mejor, donde tu reina harás Desayunas caviar con champán, todas las mañanas Te podrán sobornar pero nunca, te darán su sombra El amor mi querida señora, con hadas se compra Y te sentías abeja reina que ambicionabas Abeja reina una colmena, abeja reina de oro y seda Y yo sabía, abeja reina vendía mi vida Abeja reina con tal de darte, abeja reina lo que querías ¿Dónde estarás amor? Que te darán decenas, quien te cobijará, abeja reina ¿Dónde estarás amor? Que te darán decenas, quien te cobijará, abeja reina ¿Dónde estarás amor? Que te darán decenas, quien te cobijará, abeja reina ¿Dónde estarás amor? Que te darán decenas, quien te cobijará, abeja reina